¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Maldito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Era un frío a flor Unegradio O cara de conceña Y centros de grau Y nuevas piensas Ridules de voces Y gotillos de saliva Y etapa de su naprawdę Y ahora me marcó un segundo Y solo tú puedes amarme Y dudas de ir, dudas de tus dudas Donde descuida siempre, siempre y jamás Y nada haré en su corazón 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 Y la ficción es y será Unidad, realidad Y nada haré en su corazón 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 El fuego in materia, el fuego invencimiento, al que lo he indicado, por respuesta a nuestro Dios. Y la afición, pues si será, mi única realidad, y la afición, pues si será, mi única realidad. Y la afición, pues si será, mi única realidad. ¡Gracias!